La nueva temporada ya está aquí, la séptima temporada de Apex Legends salió el día de ayer y a mi punto de vista es una de las mejores temporadas que hemos tenido ya desde hace bastante, bastante tiempo Pase de batalla bastante increíble, skins bastante buenos y Horizon, la nueva leyenda, es bastante viable Ayer que salió la season a las 10 de la noche, a hoy a las 12 de la tarde estuve jugando para poder aprender las mecánicas de movimiento, las posibles ventajas y posibles trucos que podemos utilizar con esta misma leyenda Esto es principalmente para poder traer este video de maximísima calidad Y que tú, si quieres jugar con Horizon esta nueva temporada, aproveches todos estos consejos que voy a darte para que mejores y puedas utilizarla mejor Solamente me queda decir que no soy profesional jugando este juego, ni mucho menos el mejor De hecho, soy muy malo jugando porque he estado jugando con teclado y ratón últimamente Pero de todo corazón espero que estos consejos te sirvan muchísimo para poder mejorar en Apex Legends y más si tú quieres ser main Horizon esta temporada Así que sin nada más que decir, comenzamos con 20 consejos para mejorar con la leyenda de la séptima temporada Horizon ¡Vamos allá! Todas las habilidades de Horizon ya las conocemos La pasiva que es caer de grandes alturas y no perder tanto tiempo para poder esprintar seguidamente La táctica que es este pequeño boost hacia el cielo para poder elevarte, este boost de gravedad Y la ultimate que es esta singularidad que atrapa a la gente que esté cerca de su rango Comenzaré dando los consejos de acuerdo a cada habilidad para que sea más fácil para ti comprenderlos Vamos a comenzar rápidamente con la habilidad pasiva Aquí solamente puse dos consejos porque creo que es muy útil esta habilidad Pero al final de cuentas es muy situacional y pues solo puede ayudarte en ciertos momentos La principal ventaja o el principal consejo que yo te doy con Horizon es que no le tengas miedo a caer cerca de un enemigo ¿Por qué? Si tú caes cerca de un enemigo cuando está comenzando la partida, tú vas a tener más ventaja para poder llegar a loot primero Ya que como mencionábamos al inicio, tu pasiva te permite no perder tiempo al momento de tocar el suelo Es decir, que al momento que tocas el suelo tú ya puedes esprintar y es muy probable que puedas ganarle loot a las personas que están cerca de ti El segundo consejo con esta habilidad es caer en sitios altos para poder sorprender a tus enemigos De hecho, si tú caes en un sitio alto recuerda que no te vas a ralentizar y vas a poder disparar muy muy rápido Y esto la gente a veces no se lo espera De hecho, en varias zonas hay seaplanes muy muy altos para poder subir a las plantas más altas de ciertos edificios Pues bueno, tú al caer desde estas zonas puedes sorprender a los enemigos porque no se esperan que tú en el momento que caigas vayas a poder dispararle O vayas a poder moverte para esquivar las balas Vamos a comenzar con los tips de la habilidad táctica Pues bueno, comenzamos con el tip número uno y es que puedes elevar los tridentes con tu Q Los tridentes son estos vehículos y pueden ser elevados si pones tu Q adelante Esto puede servirte ya sea para evadir enemigos, para activar el boost, para moverte más rápido o para saltar algunas estructuras Puedes hacerlo tanto manejando, si está la Q tirada en el suelo o si tú estás como pasajero Puedes tirar la Q para elevar el tridente y que tu amigo pues obviamente maniobra en el aire La principal ventaja de esta Q es poder tomar altura lo antes posible Es una Q que puede llevarte mucho y si logras tainearla bastante, bastante bien puedes llegar a zonas muy, muy altas como a zonas muy, muy pequeñas Puedes evitar esta pequeña simulación o esta animación de escalar lo que te hace muy, muy vulnerable Y poder llegar a zonas altas para sorprender a los enemigos bastante, bastante rápido Esta Q también te puede servir para salir de peligro bastante, bastante rápido De hecho, si tienes enemigos que te están disparando por atrás y el terreno que siga delante de ti hacia una colina Puedes utilizar la Q y deslizarte hacia ella para que tú puedas aprovechar este pequeño impulso Para seguirte deslizando con más velocidad en esa colina, esto te sirve bastante para poder escapar de enemigos Otra cosa para lo que puede servir esta habilidad es para hacer flanqueos sin que el enemigo te vea Utilizando estructuras, ya sea paredes, casas o lo que tú quieras Esto sirve bastante para poder caer desde las alturas y que el enemigo no te vea hacia donde te fuiste Y también de esta forma sorprenderlos, utilízalo muy, muy bien ya que hay muchos edificios y muchas zonas en este mapa Donde podemos utilizar la Q para poder evadir las paredes o grandes murallas que existen en el mismo Olympus Como lo mencionábamos anteriormente, podemos utilizar la Q de Horizon para poder evadir muchas situaciones de peligro Y más hay una colina adelante Pues bueno, también esta Q te puede servirte para desplazarte hacia adelante un poco más rápido Lo único que tienes que hacer es poner la Q y deslizarte Y al momento de deslizarte serás empujado hacia adelante No es como un super boost, pero este movimiento a veces puede ayudarte a no recibir más daño O simplemente salir de mucho peligro La Q de Horizon es muy, muy versátil Pero alguna vez has llegado hasta la máxima altura de esta misma Q Pues bueno, te presento que la máxima altura de esta Q te puede ayudar para muchas cosas Y la que te vengo a presentar en este preciso momento Es para poder tirar las granadas de mejor manera Estar en una máxima altura te permite tener más visibilidad del campo de batalla Y saber en qué momento o hacia dónde puedes tirar granadas de fragmentación Granadas shurikens o termitas De hecho esto es bastante, bastante útil Porque tú sales de completa visión del enemigo Y tienes mucho más campo de visión Hasta para poder plantear las estrategias para poder atacarlos Esto también es muy, muy útil Y esto puede ser muy, muy situacional Puedes curarte también en la altura máxima Estando a la altura máxima de esta Q Puedes comenzar a curarte Bueno, de hecho puedes curarte desde el momento que te eleva la Q Y esto puede ayudarte mucho para poder aprovechar el tiempo O sea, no perder tiempo como desplazándote caminando Puedes elevarte con la Q y ser desplazado hacia adelante A una gran distancia y al mismo tiempo estarte curando Para así no perder el tiempo Otra utilidad bastante importante de la Q de Horizon Es para bloquear las puertas Cuando los enemigos quieren salir o entrar de algún edificio Tú pones la Q obviamente afuera de la puerta Para que no entren O adentro para que no salgan Esto los va a elevar hacia el cielo Y evidentemente vas a bloquear la puerta Y la gente no va a poder entrar Eso te puede ayudar muchísimo ya sea para curarte Ya sea para revivir a un amigo O pues para lo que tú quieras Hace unos momentos hablábamos de la máxima altura Al momento de tener la Q Y esto no solo lo vas a poder sentir si estás jugando con Horizon Cuando pones la Q y te quedas sin moverte Vas a elevarte hasta cierto punto Donde la Q te va a mantener estabilizado Y esto puede servirte, como lo mencionaba anteriormente Para tirar granadas, para ver a los enemigos O simplemente también para poder asestar algunos disparos a los enemigos ¿Por qué? Porque al estar estabilizado con la Q en el cielo Es muy probablemente que puedas divisar O ver a los enemigos con más facilidad Y estar disparando allá arriba con la Q Es mucho más fácil Ya que no te mueves Y no hay tanta dificultad en el traqueo Así que aprovecha de estar en la máxima altura en la Q Para poder hacer un poco de daño enemigo Para que así puedas ayudar a tu equipo más fácil La Q de Horizon es bastante, bastante útil Y puedes tainearla de muchas formas Como ya hemos mencionado anteriormente en este mismo video Y sé que vamos bastante, bastante rápido Pero este truco que te voy a dar es muy importante Ya que puede ayudarte a salir de situaciones de peligro muy, muy fácilmente Si tienes o estás en un desnivel En este mapa hay bastantes desniveles Si estás en un desnivel con la Q Puedes salir de ese desnivel muy rápidamente Y evitar mucho daño enemigo Lo que te puede ayudar mucho, obviamente, a mantenerte con viva Y recuerda que esto es muy situacional A veces puede funcionar, a veces no A veces son los jugadores muy, muy buenos Que pueden derretirte en el aire A veces simplemente, pues, no lo hacen Así que mucho, mucho cuidado Pero utiliza la Q en dado caso Que veas que la situación está en contra tuya Para poder salir volando rápidamente de esa situación El último tip que te voy a dar con la Q de Horizon Es evitar los flanqueos dentro de una casa De hecho, cuando un enemigo está detrás de un pilar Y tú necesitas como que apuntar a los dos lados Para poder saber de qué lado va a salir O de qué lado se va a asomar Para poderle disparar Tú puedes tirar la Q hacia un lado Para evitar que el enemigo salga O se vuelva a asomar por esa zona La principal razón es que no va a tener campo de visión Para poder dispararte Y la segunda es que si llega a pasar Por esa zona, pues, va a salir elevado hacia el cielo Y si estás dentro de una casa Porque este tip es mucho más útil Cuando estás dentro de una casa Automáticamente va a quedarse atorado con el techo Y ahí puedes tú aprovechar para deletearlo Pues bueno, si el enemigo no decide tomar esa dirección Pues evidentemente tomará el lado contrario Y tú ahí vas a poder eliminarlo Porque, pues, obviamente Solamente vas a tener que cuidar un solo lado La Q para poder evitar los flanqueos de los enemigos Hasta el momento llevamos ya 13 tips de Horizon Para poder mejorar con ella en esta temporada Solamente quiero decirte algo muy importante Recuerda suscribirte al canal Activar la campanita y compartir este video Y también que hago streams en Twitch A partir de las 6 o 7 de la noche Hora México Link aquí en la descripción Muchuchones Sin nada más que decir Vamos con los últimos 7 tips Para poder terminar con los 20 Para mejorar con Horizon en esta temporada Vamos a comenzar con los tips de la Ultimate El primer tip de la Ultimate Será bloquear el perímetro Es algo igual más o menos que la Q dentro de edificios Como lo explicamos en el tip anterior Pero este te va a poder servir en campo abierto Simplemente que haya un objeto Que tengan, pues, obviamente Los enemigos enfrente O que estén cubiertos con un objeto O que puedan rodear Tú vas a colocar tu habilidad definitiva Hacia un lado Hacia la derecha o hacia la izquierda Automáticamente la gente no va a poder pasar por ahí Porque la habilidad definitiva Los va a traer hacia ella Y tú simplemente vas a poder flanquear O por el lado izquierdo O simplemente vas a esperar a los enemigos Por el lado izquierdo Esto puede ser muy situacional Y te puede sacar de bastantes, bastantes apuros Para así no tener que estar cubriendo dos lados Con esta leyenda al mismo tiempo Esto yo creo que nadie lo ha dicho Desde que salió Horizon Y es que la habilidad definitiva De esta misma leyenda Puede atravesar las paredes O las estructuras Si tú tiras esta habilidad A una esquina La gente que esté cerca de esa pared Va a ser atraída Hacia tu habilidad Esto casi nadie lo sabe Y creo que no lo he visto en ningún canal Ya sea de habla inglés O de habla hispana Lo descubrí el día de hoy Jugando con ella Así que aprovechalo tú Ya sea para que saques a los camperos O pongas a los camperos En una forma más vulnerable Para que puedas eliminarlos Tienes solo enemigos en una casa Y dirás La ultimate Horizon Esta los va a traer hacia una zona Ya sea por adentro O por afuera Y pues tú Obviamente los eliminas Este tipo que te voy a dar Es bastante, bastante situacional Y a veces puede funcionar Y a veces no Pues bueno Esto funciona más Cuando estás tú Pues peleando Contra otra Horizon Si ella pone la habilidad Ultimate No la destruyas De hecho Aprovechala Para que esa habilidad Te jale Hace el enemigo Más fácilmente Y lo puedas sorprender Yo sé que es bastante loco Pero funciona De hecho El clip que estás viendo Me funcionó para matar a otra Horizon Y hablando de utilizar las ultimates Para poder desplazarte Recuerda que tu ultimate Atrae a los enemigos Sí Pero también a tu equipo Y a ti te atrae un poco Puedes ponerla cerca Para ti Generar un boost de movimiento Al momento de estar disparando balas Al momento de estar sprintando Esto te va a ayudar mucho También para esquivar las balas Y para hacer más movimientos Que el enemigo no se percate Y así puedas sorprenderlo Con más facilidad Son estrategias Bastante situacionales Pero que pueden sacarte De un apuro en algún momento O que puedas aprovecharlas Para obviamente Voltear completamente Las tornas a tu favor Este tip no creo que sea Algo diferente A lo que la gente Piensa hacer con esta ultimate De Horizon Pero sí Ya habíamos pensado De hecho en los trailers Que habíamos analizado De esta temporada Es que si tirábamos la ultimate Hacia el centro Estos iban a ser atraídos Hacia la ultimate Y nosotros podíamos tirar Granadas Para poder eliminarlos Sí Y eso es mucha 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 Verdad Puedes tirar la ultimate Puedes tirar granadas Termitas Granadas Shurikens O Arkstars Como quieras decir Ya sea en español o en inglés O hasta granadas De fragmentación Y esta van a hacer Un daño bastante considerable Porque los enemigos Se van a encontrar reunidos En el centro Gracias a tu ultimate Así como habíamos hablado De la COU Que podía bloquear entradas Para que los enemigos No entren o salgan Ya sea de estructuras Pues bueno La ultimate de Horizon También puede ayudarte Bastante Bastante Para poder bloquear Entradas Mucho más grandes O situaciones Donde la entrada Sea mucho más grande Que una sola puerta De hecho Puede bloquear también Puertas sencillas Simplemente tienes que tirar La CU donde está la puerta Y los enemigos No van a poder cruzar por ahí Porque pues obviamente La singularidad Los va a traer Hacia sus fauces De hecho esto es bastante De hecho esto es bastante Bastante Últir Porque si la gente Ve una ulti De Horizon Lo más probable Es que ni siquiera Intenten cruzar por ahí Vamos con el penúltimo tip El número 19 Y esta es una combinación Puedes bloquear Las entradas De un edificio Con las Qs de Horizon O una sola entrada Y la otra Que la cheque tu compañero Y luego meterles La ultimate Adentro del edificio Esto es bastante chistoso Porque los enemigos No saben qué hacer Se ven súper atrapados Y es muy muy chistoso El hecho de ver De cómo los camperos Son pues obviamente Eliminados en su propio juego El tip número 20 Para mejorar con Horizon Es la práctica Timear la Q Utilizarla bastante Esto va a ayudarte muchísimo A poder de cierta forma Familiarizarte más Con sus habilidades Y obviamente saber En qué momento Poder utilizar Estas habilidades Hay muchas maneras De utilizarlas Como flanqueos Utilizar la ultimate Para flanquear una posición Y luego la Q Para tomar la altura Hay muchísimas posibilidades Y que luego creo que yo Traeré una guía de Horizon Ya con mecánicas Un poco más avanzadas Para que ustedes puedan Mejorar mucho más En el juego Pero pues bueno Espero que este video Les haya gustado Bastante, bastante, bastante Si te gustó Y algún consejo Te sirve Por favor déjalo Aquí en los comentarios Si ya te sabías Alguno déjamelo Aquí en los comentarios Y si me faltó algo Te pido por favor Que me lo pongas Aquí abajo Espera próximamente El video De más de 40 o 50 tips De la temporada Número 7 De Apex Legends Evidentemente Tendré que poner Estos 20 En esa recopilación De tips Pero si tú quieres Quitamos estos 20 Y solamente metemos 30 más En el otro video Si quieres los 50 Dímelos Y pues hacemos La combinación De estos más Otros 30 En general De todo el juego Y nada más que decir Espero que les haya gustado Muchísimo este video Cuídense mucho Y si estás viendo este video Lo más probable es que esté En stream En este preciso momento Por mi canal de Twitch Link en la descripción Nos vemos señores Ahí lo guachamos gente bonita Bye Bye